Ayer jueves, en la Junta de Vecinos Nº 7 Chile Nuevo en Natales, un grupo de mujeres que realizan emprendimientos informales un fin de semana al mes en la misma sede, experimentaron una mayor sensación de preparación. Esto se debe a los recursos proporcionados por el Fondo de Organizaciones de Interés Público de la CGGOV, Secretaría General de Gobierno, y a una estrategia de colaboración con Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, Proodemo y Cercotec, que les permitió profesionalizar su trabajo a través del proyecto Juntas Crecemos Más. En un evento de reconocimiento al que asistieron aproximadamente 15 familias de estas mujeres emprendedoras, se entregaron certificados de cierre que acreditan su formación en áreas como asociatividad y empoderamiento, alfabetización digital, modelo de negocios y oferta programática de fondos. Paula Barría, representante de las emprendedoras de la Junta Nº 7, reconoció la importancia del proyecto. Bueno, la importancia es que muchas de ellas no sabían, a pesar del tiempo en que estamos, muchas no habían tocado nunca un computador, entonces para el fin que nosotros somos, como somos emprendedoras, ellas necesitan conocer la computación, o sea, les va a abrir más puertas, les abre caminos, saben cómo sacar una foto y cómo imprimir, cómo hacer muchas cosas, afiches, entonces les sirve, nos ha servido un montón. Una de las emprendedoras resaltó la relevancia del proyecto Juntas Crecemos Más, que no solo proporcionó herramientas para cada emprendimiento, sino que también fomentó el apoyo mutuo entre las participantes. Bueno, yo tuve la invitación de la señora Gloria a venir a participar acá a las emprendedoras, así que muy agradecida de todo, de lo que se habló, de Prodemo, de todos los que nos hicieron las capacitaciones, así que feliz y con ganas de más. No, buenísimo, porque como decíamos delante y como yo lo dije cuando pasé adelante, muchas de las personas que participamos no sabían cómo encender un computador, no sabían, entonces las que sabíamos las ayudamos, nos ayudamos entre todas, así que fue una experiencia muy bonita. El Ceremi de Gobierno Andromi Misa señaló que este es un ejemplo de trabajo intersectorial en el que distintas instituciones gubernamentales colaboraron para impulsar el desarrollo de estas emprendedoras. Hemos llegado hasta la finalización de un proyecto de la Junta de Vecinos Número 7 de Puerto Natales que tiende precisamente al apoyo y la generación de proyectos para que mujeres se puedan certificar en las materias de los trabajos que van haciendo cada uno de ellos en su emprendimiento. Esto es un primer paso, pero también acá hay un desarrollo intersectorial del Estado que se hace presente a través, por supuesto, de la Ceremi de Gobierno, pero también en compañía del municipio de Puerto Natales, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de CERCOTEC, de distintos estamentos que se han comprometido en poder salir adelante. El programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo contribuyó con la creación del proyecto, la adecuada gestión durante su ejecución y el uso adecuado del presupuesto asignado. Este apoyo fue brindado tras una solicitud de las vecinas y vecinos del Consejo Vecinal de Desarrollo. Bueno, el programa Quiero Mi Barrio se inicia acá en Chile Nuevo en el año 2020. A partir de allí se instala un equipo en forma permanente que tiene a su cargo realizar las distintas tareas que son los objetivos del programa, el mejoramiento físico-urbano por una parte y lo que tiene que ver con el tejido social y su fortalecimiento por otro. En ese sentido, el equipo ha hecho un trabajo de coordinar instancias multisectoriales con otros servicios a cargo de las materias que no ve el Ministerio de Vivienda. En este caso, la Secretaría General de Gobierno que está aportando recursos para poder realizar un trabajo de fortalecimiento de las capacidades de las emprendedoras del sector. Nosotros estamos muy agradecidos de esta alianza que se ha dado. Esperamos poder seguir trabajando con esta Secretaría, así como con otras instituciones que también pueden ir generando mejor calidad de vida para las vecinas y vecinos del sector. El Fondo de Organizaciones de Interés Público brinda una oportunidad para impulsar y financiar proyectos que de otra manera podrían carecer de recursos suficientes para su ejecución. Al respaldar actividades que promueven el interés general, el fondo contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.